Música Todos los urbanismos de gran misión viviendo Venezuela tienen que producir, buscar la manera de que las personas lleguen a los terrenos o balcones o lo que tengan, para poderse producir. En estos momentos estamos aprovechando unos terrenos adyacentes, que haya el urbanismo Fabricio Ojeda, en donde estamos haciendo vida, más de 88 parceleros en estos momentos. Ya hemos hecho algunas plantaciones aprovechando el periodo de lluvia, tenemos plátanos, tenemos frijoles, todo lo que es leguminosa, tenemos maíz, ya todo eso se ha sembrado aprovechando este periodo de lluvia. Nosotros queremos dar la protección alimentaria a nuestro urbanismo, trabajando desde acá mismo los 19 CLAP. Hasta ahora los CLAP se han involucrado, igual que los consejos comunales, para hacer las siembras lo más pronto posible, aprovechando el periodo de lluvia, para aprovechar este tiempo, ya que no tenemos un sistema de riego ni un sistema de agua, lo cual lo vamos a ejecutar próximamente con un proyecto que se tiene, para así poderle dar vida y darle forma a este proyecto que se está dando, para que en un futuro nosotros mismos podamos abastecer a nuestras comunidades.